no no hablarte de amor no le olvidé dar la la gracia al conductor pero aún determinados nunca se termina solo voy a bailarle aquí al al zeus de igual a la cosa de estado limpo como he grabado mate totalmente en directo totalmente en vivo volumen 10 huyen de la mañana el 30 de abril y yo te prometo a como ha estado escuchando panda pero andas andas así vea y como sabes vos que bueno mira te voy a explicar algo no te metas conmigo hablamos de los canguros porque sabes que también tiene cierta cantidad de corona a las cuales yo comento que son tenidas de manera se me acusa cuestionable de manera ilegitima no 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 cuestionable ok ajá entonces decidí yo voy a hacerlo por mi cuenta yo también quiero mejorarlo entonces decido jugar en solitario todo bien ahí ok pero yo me conecto en el servidor de australia a la hora que no hay nadie en australia a la hora donde el único despierto es keeping van a venir aquí a llenarse de escudo ahí abajo no voy a subir mandra acabatelo tú va mandra no sé ni dónde está tú acabatelo tú acabatelo ¿dónde estás? por aquí mirada bien va es que no salte bien el de Z mira el mapa me dejó el bus me dejó el bus busca mandra el morado ¿qué estás haciendo ahí? es que el bus me dejó y no pudiste decir nada me dejó el bus me dejó el bus ¿qué hacemos? ya me voy a reunir yo espérate ¿qué pasa a la dos? ¿qué pasa a la dos? ¿qué pasa a la dos? pues sí es Kipi basura rebelde ah no vea estuviste más rápido ay empezamos pues fuerte fuerte el asunto dijimos que eso era normal dijimos que eso era normal sí sigue contando la historia de Kipi tus coronas maltrechas entonces yo decime que de malo tiene jugar con gente real con yo con desventaja ¿por qué tenemos desventaja? por el ping altísimo gente real claro esta gente está dormida con sueño dormida con sueño ¿y qué tal si son personas que al igual que vos están pensando en lo mismo? esa es la teoría de Jiri esa es la teoría de Jiri esa es la teoría de Jiri pero eso tiene solución porque entonces ellos también están jugando con un ping altísimo ¿ya? ¿me entiendes joven? cuidado ahí country wars que andamos solos ¿cuál rayo? cuidado detrás cuidado le cayeron a Kerberos tirado muerto con sable digo con blaster ay pobre botcito estaba yo gritando ahora y me topé con la partida en la que me abandonaste ¿sabes que yo en el momento quise creer que me abandonaste porque pues sin querer ahora que estaba viendo esa partida observe el mapa donde estás tú dos tirados ajá claramente se ve como Mandra empieza a abandonar la zona donde yo estaba a pesar que yo estaba gritando auxilio auxilio y busca el punto para él solito en tal de dejarme morir ok ya que sacaste tus conclusiones voy a agregar algo lástima que no había cámara porque me estaba cagando de la risa me reía se escucha y tenía un vaso de coñac y viéndome se escucha tu risa pobre silvestre dejaré que muera dejaré que muera ya estaba derribado y arrastrando te sigo pidiendo auxilio y te alejas más ok y después dicen que mis coronas son malas cuando él tiene coronas de sangre sangre de un amigo malintencionadas si eso irons que anda gente uy uy que asusto eliminada porque te asustó no era nada nadie este vino Mandra ay gracias viene volando pero viene alguien más volando a los pardes si ignoralo ahora es una palomita no me caí ah mira no me rompí las piernas eh viene un carro eh bajé a uno arriba 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 la avaricia es el bot pero está bravo si ay me pegó y te estoy cuidando ayúdame Obi-Wan ah si yo soy Obi-Wan si yo yo no tengo corazón Anakin Anakin pasa algo no pude Anakin por la grave lo intenté pero no contra quien está luchando contra gente muy mala si eh toro sentado aquí va el toro sentado no conviene no conviene déjalo morir te vieron te vieron te vieron te vieron que basura ya casi te tenía están detrás son dos mandra así me bueno tu canal como así no te entiendo ya estás suscrito a mi canal me parezco a tu amigo dices Emanuel porque no manco te creo escuché que estaban reviviendo a alguien y una conejita sabes que la corona me ha pisado